Te encontré en un momento De mi vida Donde buscaba Mis problemas Una salida Tú encontraste En tiempo y forma La ocasión Para escucharme En silencio Con tu amor Caminé Por mucho tiempo Sin tu cuidado Y la luz De tus ojos Me abrieron paso Fuente de amor Ese es mi Dios Vivo por ti Dios me salvo Y cuando vengas en tu gloria Quiero estar junto a ti Disfrutar de tu amor Eterno Y vivir En tu jardín Recorrer Todos los lugares Que preparaste Para mí Tú tienes Cosas Asombrosas Tu poder Lo tiene De ti Dibujé Dibujé Solo el reflejo De tus abrazos Y entendí Y entendí Que por mucho tiempo Tú estuviste A mi lado Con tu presencia Tu dulzura Y perdón Has derribado Mis conceptos De Dios Tú eres Tu eres verdad Un evangelio Sin fin Se trata de ti Ya no se trata De mí Y cuando vengas En tu gloria Quiero estar Junto a ti Disfrutar De tu amor Eterno Y vivir En tu jardín Recorrer Todos los lugares Que preparaste Para mí Tú tienes Cosas Asombrosas Tu poder Lo tiene De ti Lo tiene De ti Y cuando vengas En tu gloria Quiero estar Junto a ti Señor Jesús Disfrutar De tu amor Eterno Y vivir En tu jardín Fuente de amor Este es mi Dios Vivo Vivo por ti Dios me salvo Dios me salvo Gloria a Dios Amén 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 ¡Suscríbete!